En este video, veremos dos métodos para simplificar la fracción compleja dada. En el primer método, encontramos la LCD, o el mínimo común denominador, de las fracciones en el numerador y el denominador de la fracción compleja. El numerador de la fracción compleja es sólo 2y, por lo tanto, el denominador sería sólo 1. Pero mirando las fracciones en el denominador de la fracción compleja, observe cómo tenemos un denominador de xy. Y por lo tanto, el mínimo común denominador será x veces y, o si. El segundo paso es multiplicar el numerador y el denominador de la fracción compleja por el LCD. Lo que significa que multiplica tanto la parte superior como la inferior por si. Esto creará una expresión racional equivalente. En la parte superior tenemos 2 veces y, que es 2y. En la parte inferior distribuimos y y mostramos esa distribución. Tenemos 1 sobre x veces y. Y luego más 1 sobre y por si. Simplifiquemos antes de multiplicar. Y si es útil, podemos escribir si como una fracción con un denominador de 1. Observe que aquí tenemos un factor común de x. x dividido por x se simplifica a 1. Aquí tenemos un factor común de y. Y dividido por y se simplifica a 1. Observe ahora que sólo tenemos una vez y más una vez x, que es y más x. Estamos usando la propiedad conmutativa de la suma. Podemos escribir y más x como x más y. La fracción compleja se simplifica a 2y sobre la cantidad de x más y. Veamos el segundo método. El primer paso del segundo método es simplificar el numerador y el denominador de la fracción compleja. Entonces, por supuesto, no podemos simplificar los dos, pero podemos encontrar la suma de las fracciones en el denominador. Tenemos 2 sobre la cantidad 1 sobre x más 1 sobre y. Ya sabemos que el mínimo común denominador es si, por lo tanto, ahora necesitamos escribir ambas fracciones. Como fracciones equivalentes con un denominador de si. Aquí nos falta un factor de y, y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por y. Aquí multiplicamos el numerador y el denominador por x. Ahora para agregar las fracciones, observe cómo tenemos un denominador común de si. El denominador sigue siendo el mismo. Y ahora agregamos los numeradores, que es y más x, o si queremos, x más y. El siguiente paso es escribir la fracción compleja como un problema de división, porque recuerde, esta barra de fracción representa la división. Esto es equivalente a 2 dividido por la cantidad x más y sobre si. Y ahora escribamos este problema de división como un problema de multiplicación equivalente. Recuerde, dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. También escribamos 2 como una fracción con un denominador de 1. Y luego tenemos veces el recíproco, que es si sobre la cantidad x más y. Y ahora multiplicando, observe cómo tenemos 2 y. Sobre la cantidad x más y obtenemos el mismo resultado. Espero que hayas encontrado esto útil.